Moviendo la cintura, con movimiento sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta silla Con movimiento sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Volta, 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 volta 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 Volta, volta Volta, volta Vale, cariño, cariño Carmelo Cuatro, seis, listo Seguimos moviendo la pista Ja, 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 ja Pepe ¡Eh!